bueno señores bienvenidos una vez más a este ciclismo sin fronteras esta es la edición número 65 y es el último de los programas de este 2019 recuerden cada es una noticia e iniciamos campeonatos nacionales de colombia en la categoría élite sub 23 damitas en donde vamos a tener ya definido un recorrido será en boyacá del 30 de enero al 2 de febrero la contrarreloj se llevará a cabo en el municipio de pesca esto es boyacá muy cerquita de sogamoso tierra de superman lópez de allá se dará la salida luego las damas tendrán que venir hacia firavito a devolverse ya la categoría sus 23 y élite lo harán un poco más extenso la élite está más o menos en unos 41 42 kilómetros de recorrido en donde salen de pesca vienen por los cruces de firavito va luego se van hacia sogamoso le dan la vuelta y en la terpel y de nuevo hasta pesca ese será el recorrido de la contrarreloj luego nos iremos a la prueba de ruta en donde tunja será el epicentro del ciclismo nacional todos están confirmados egan bernal nairo quintana sergio higuita corredores de estos nuevos también los 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 grandes como camilo ardila como buitrago entonces el 2 de febrero la prueba de ruta en tunja en donde un recorrido por vuelta de 18 kilómetros la categoría élite estará más o menos alrededor de 12 giros este circuito hace algunos años era el tradicional aguinaldo boyacense este recorrido también se ha utilizado en juegos nacionales en nacionales es realmente exigente hay que subir por la plaza ese día yo creo que estará reventar tunja vamos a poder tener a nuestras estrellas y los invitamos a que estén pendientes de quién será el que llevará este tricolor nacional por el año todo el año podrá llevar en su camiseta los colores de la patria seguimos renko en el pool él es un corredor de bélgica joven poco más de 19 años se descubrió que él tuvo una propuesta no indecente una propuesta muy jugosa le ofrecieron para la que tiene la proyección que se ve un millón de euros en el ineos equipo de los británicos Chris Froome, Sosa, Egan, este equipo le ha ofrecido a este corredor quien ha sido ya campeón de San Sebastián lo mismo que campeón europeo de la contrarreloj en como en tantas cosas es un recuento que les hago pequeño en donde Eben el pool ha sido alguien que en un inicio a sus 14 15 años jugaba fútbol pero también lo compartía con el ciclismo va al mundial junior en donde gana trae la medalla de oro luego sigue haciendo participaciones muy importantes y el día de hoy o a la fecha hemos sabido que ineos lo quería en sus filas es darnos cuenta como este equipo de británicos tiene bastante para comprar el corredor que ellos les les parecen que puede ser que puede ser el futuro del proyecto él ha dicho en sus redes o en sus medios en sus entrevistas que lo primordial es el proceso que en un principio no corría pensando en el dinero sino también en aprender y que seguirá en Duconic equipo que le ha dado la mano que lo ha formado y que lo ha llevado entonces muy bien por este Eben el pool Amador André nuestro costarricense latinoamericano que ha hecho grandes grandes hazañas ciclísticas como gregario como líderes ha estado muy muy lo que ha sido en las victorias de Movistar para las grandes grandes carreras del mundo ha tenido al final un poco de contrastes entre un sí y un no entre entre una cosa que tienen cazada y Eusebio Eusebio es el manager del equipo Movistar pero ahí también Amador tiene un representante que es como su líder ahí el que le guía que se llama Acuadro Eusebio 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 E se las tendría que ver entonces con la UCI, que si él pagara lo que es como se diría el pase de él o la indemnización que hay por salir del equipo, entonces que el tranquilo quedaría libre. Y Neos le cuenta a Movistar primero que el corredor era de ellos y ahora hay un tira y afloje por medio de esto que son los precontratos, entonces esperamos que a Amador se le solucione ese problema. Movistar ha dicho que si él vuelve sería bien recibido y ahora falta esperar qué sucede con Neos. Seguimos hablando de Eusebio Unsure, el corredor, el manager. En este momento estos equipos se encuentran en vacaciones, de alguna forma tuvimos una entrevista por un medio en donde Eusebio daba declaraciones y dio varias, pero la más zona de por la que se tituló por lo menos en este lado del mundo, en América y en español, era que el momento de Nairo Quintana para las grandes vueltas ya no era, o sea que ya no tenía ese punto. Él habla ahí en esa entrevista que por esa razón Nairo no está en el equipo. También dice que en algunos momentos Nairo tenía que haber ayudado a Landa, que tenía que haber ayudado a Valverde, que habían algunas cosas que no le gustaban, que él prefiere tener a lo que es ahora Enric Mas, el nuevo corredor de Movistar, él era un corredor de Dukonic, lo pasan aquí a este lado, entonces que Movistar, que él va a hacer mejor la contrarreloj. Uno lee y al final se siente también un poco triste. Un corredor que le dio una victoria como el Giro, como la Vuelta a España, pues uno esperaba palabras más alentadoras por parte de un técnico que ha estado desde todos los momentos importantes del ciclismo español. Decir que Nairo ya no tiene ni que la posibilidad o que ya no tiene las piernas para ir, pues de todas maneras nosotros los que queremos, los que sentimos, los que adoramos el ciclismo colombiano y hablan de nuestros deportistas, pues nos sentíamos y nos sentimos un poco tristes. Al igual a Nairo se le ha bajado la caña de muchas maneras, cuando a usted le dicen, usted ha sido el ganador de esta y esta, pero usted va a compartir el liderato con ellos, entonces también es de cierta manera decirle, no, usted ya no tiene cómo, pero entonces nos vamos a ir con otros y usted va a compartir. Entonces, al final y después de todo esto, únicamente la temporada que viene o la otra, vamos a saber qué tanta razón tenía cada uno de estos. Nairo se ha presentado siempre agradecido con el equipo, ha llevado sus colores hasta el último momento, ya estamos a falta de un día, no hemos visto ninguna foto de Nairo aparte de él entrenando con la vestimenta del equipo que le correspondió durante ocho años y sí, está agradecido con quienes lo patrocinan. Pero sí esperábamos una palabra de alguien que lo manejó durante tanto tiempo, no tan dura, porque es triste después de que él ha hecho las cosas bien para mi modo de ver. Seguimos. Se disputó el Grand Prix Harlinson-Pantano, en donde tuvimos las figuras de nuestro ciclismo nacional, Oscar Sevilla, Sergio Luis Henao, Molano, Álvaro Hosh, estuvo... No, la cantidad, la cantidad de corredores de aquí de Colombia haciendo parte de este bonito evento en el Valle del Cauca. Ahí se abren las ferias, se inician las ferias de Cali con este gran evento que es muy bien pago. En la categoría prejuvenil, en la juvenil, Felipe Morales gana, en la prejuvenil Héctor López, en las damas Diana Carolina Peñuela, y en la élite, Sebastián Molano, quien se las tuvo que ver con Oscar Sevilla, lo mismo que con Carlos Julián Quintero al final. En una de esas fugas corte que se hicieron, Molano fue el más rápido, el corredor de los Emiratos, él es un paipano, ganaba. Entonces, felicitamos a lo que ha sido este gran evento en Colombia, que, como se dice, como les digo, es muy bien pago y eso está excelente para nuestros deportistas. ¡Seguimos! Vuelta al Táchira, una competencia que quería en un principio hacerse de 10 etapas, ahora ha terminado con 8. Igual, no desmerita, es la 55 edición de este, el clásico andino, en donde tenemos etapas al Cristo Rey, a la Grita, como la Reina, circuitos en San Cristóbal, todo, todo, todo. Ya está dado para que se lleve del 12 al 19 de enero. Se quería iniciar en Colombia, pero hay unos seguros que hay que pagar y eso es algo que no se incluye o no se incluía, entonces no se pudo, pero igual estaremos pendientes de los equipos colombianos que hagan parte de este bonito evento en Venezuela. ¡Seguimos! Ya está definida por grandes o los campeones de este 2019. Richard Carapaz defenderá lo que es su camiseta rosada en el Giro de Italia y Egan Bernal, nuestro Cundinamarqués, hará parte ya del Tour de Francia defendiendo su color amarillo. Entonces, tenemos decidido ahí, ya otros corredores también en otras marcas y equipos están decidiendo qué hacer para sus temporadas, pero ya tenemos a estos dos grandes capos latinoamericanos ahí con la gente. ¡Seguimos! ¿Se ha filtrado o no? El Lecube, un diario francés muy importante que es quien organiza también, estuvo en el Tour de Francia y hacen todo lo que es, ponen datos curiosos o importantes. En esta ocasión hemos visto cómo ellos han dicho los presupuestos que se manejan en las grandes marcas del ciclismo, por lo menos en los equipos World Tour, en donde tenemos en un primer puesto a Ineos con 40 millones de euros, al Team Emirates con 28 millones de euros, al Bora con 22 millones de euros, ahí mismo también por ahí en la lista son 19 equipos, Astana con 20, el Jumbo Visma con 20, el Movistar con 15, el Duke con 18, el Mischelton con 13, el Education Fair con 11. Entonces es darnos cuenta que algún día Colombia tiene que aspirar a llegar a tener un equipo en la World Tour y se necesita el recurso económico porque el talento lo tenemos! Tour Colombia, cada vez más cerca, Tour Colombia, una competencia 2.1, tal vez la más animada de América, ya se acerca con otras nuevas figuras y estrellas que harán parte de esta. Fabio Aru, él ha sido un corredor que ha ganado la Vuelta a España y ha sido subcampeón del Giro de Italia, él también ha sido campeón nacional de Italia y hará parte de este Tour Colombia. Otro que también irá a ser parte es alguien que ya vino, que conoce, que sabe y que ganó etapa la cuarta, Bob Jungle, este ciclista luxemburgues ha sido campeón de la Liag Bastón Liag, también ha estado siempre en la contrarreloj en su país ganándola, hará parte de este Tour Colombia, nos sentimos contentos ya a puertas de esa competencia, falta muy pocos días, cada vez el evento se anima más y estaremos anunciando nuevas figuras y estrellas para esta competencia tan importante. El Team Medellín quiere ganar lo que es el Tour Colombia, se prepara muy bien, están haciendo todo, en Medellín han tenido un evento con el alcalde que ya está saliente, muy contento, él dice que hay que seguir el proceso que se debe continuar y es así como Medellín, es una imagen, una marca que guía, que lleva, que hace primer puesto en Latinoamérica como equipo, hay que felicitarlos y quieren y ven con ambición y lo pueden lograr ganar el Tour Colombia. Otros que están también muy bien preparados y que lo hacen de acuerdo a todo lo que se quiere, es nuestro equipo nacional, es el Cold Deportes Tierra de Atletas, Colombia Tierra de Atletas, un equipo nacional en donde está seleccionado uno de los mejores ciclistas de nuestro país, se están preparando para este Tour Colombia, llevar las cosas muy bien y tener todo a punto para este gran, 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 gran evento que es esta competencia en Colombia. Y para terminar... Lance Armstrong. Cada vez que llegamos al 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nos mandan cantidad de noticias falsas en donde muchas personas caen, otras no. Yo les quiero aclarar un poco de lo que sucede, a veces son reales, a veces no son tan reales. Es siempre una inocentada, pero sí hay que aclarar algo. Lance Armstrong es un ciclista norteamericano, ganador de 7 Tours de Francia, un número más arriba de los 5 que han logrado 5 ciclistas importantes. Lance Armstrong en el 2012 se ha declarado culpable por haber utilizado sustancias y haber hecho todo, mejor dicho, una tremenda estructura para poder llegar a ganar los Tours utilizando cosas que no eran. Lance Armstrong desde el 1 de diciembre iniciaba escribiendo por ahí o dando declaraciones a algunos medios que no podían ni siquiera jugar ping-pong. El Tour de Francia ha hecho sitios o cajones en más de sus 100 años de llevarse esta competencia en blanco. Hay tres. Uno fue la Primera Guerra Mundial en donde esas fechas están en blanco. El segundo, la Segunda Guerra Mundial donde esas fechas donde ocurrió están en blanco. Y el tercero es donde Lance Armstrong también en sus 7 victorias está en blanco. Lance Armstrong de todas maneras sigue estando en el medio. Él es una persona que también se maneja mucho por las redes sociales, tiene su programa. Habla de ciclismo. Ha sido invitado al Giro de Italia en alguna ocasión a carreras importantes en Europa. Algunos lo contradicen, otros lo van bien. No tenemos un ganador en esos 7 tours, ni tampoco los segundos o terceros han dicho que por qué no yo me gané ese tour. El ciclismo de alguna forma ha tenido una pausa. Lance ha seguido con su proceso y creería yo que algún día con esa persistencia, con esas cosas, con ese sentido de culpabilidad porque a veces se le ve y al mismo tiempo de tristeza se le devuelvan, por qué no, los 7 tours de Francia. No se sabe. Eso sí, tenemos cartilla cada vez que hay un 28 de diciembre. Se ríe uno a veces, otras veces le da uno como no, pero la pedaleó, pero también tuvo su problema. Y eso es lo que se lee en las páginas cuando ocurren estas cosas. Lance Armstrong, el cocodrilo, para mí marcó una época e hizo del ciclismo algo soñado, que andaba bastante y es a criterio de cada uno de ustedes. Señores, por la noche del día de hoy, en este último lunes del año, me despido con la 65 edición. Les deseo una, mejor dicho, un feliz año, mucha prosperidad. A mí, que me dé muchas fuerzas, energía y creatividad para crear más cosas. Siempre en pos del ciclismo, de llevarles buenas noticias, buena información. Gracias por estar ahí, es por ustedes que me gusta esmerarme y llevarles a algo diferente. Y siempre, con buena energía, super bye. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán.